¿Alguna vez te has preguntado cómo se puede saber la edad de una tortuga marina? Pues bien, para estos animales que pasan gran parte de su vida dentro del agua y a los que es tan difícil hacerle seguimiento, los expertos han creado técnicas como la estiletocronología, que por más raro que suene, es una técnica que utiliza las marcas de crecimiento de los huesos para calcular la edad. En el caso de las tortugas marinas, estos análisis se llevan a cabo en el húmero, que es uno de los huesos de las aletas, y también en unos huesos pequeños que tienen estos animales en la esclerótica alrededor de la pupilla. Asimismo, en los peces existen estructuras ubicadas en el oído interno, llamadas otolitos, que apoyan procesos de equilibrio y audición de estos animales, y son precisamente las marcas de estas estructuras las que utilizan los expertos cuando de determinar la edad de un pez se trata.